A un gay, matas a un hermano, a un hijo, a un tío, a un sobrino. Dictada está nuestra sentencia, cortar nuestras vidas en pleno vuelo. ¡Justicia! ¡Justicia para los cielos! Mata la diversidad de la cara de la gente. Dices para Dorian y los cielos. ¡Ciden, piden, la lucha sigue! ¡Ciden, piden! Hasta de pensar, ¿por qué nací siendo homosexual si la vida me va a exterminar? ¡Crimen pasional, mentira nacional! ¡Ciden, esta lucha es por ti! Crimen pasional, mentira nacional. Con esta consigna, integrantes de la comunidad LGBT+, realizaron esta velada nacional pacífica en varias ciudades del país en memoria de la magistrada Jesús Ociel Baena y su pareja sentimental. Ayer le platiqué que ambos fueron encontrados muertos en Aguascalientes. Los manifestantes exigieron justicia y que se reconozca su muerte como crimen de odio.